... ... ... ... ... ... ... Hola, Shampi. Mira, oíste, falta tu amiguito, así que acercate una silla. El amiguito de él, viste, que se abraza y se ve. ¿Los ponemos juntos? No, juntos no. Mejor cerrado, quedate en medio. Vos que imponés respeto, quedate en el medio. Después hay que barrer las letras cuando se van. Espera. ¿Señor Nimo? ¿Señor Nimo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Bien. ¡Salud, país! Muy bien, la verdad que es brillante, diría, ¿no? Muy bien, brillante. ¡Perviso de la Virginia! ¡Café, café! Bien caliente. ¿Yo le puedo hacer una pregunta, Nimo? Si usted me permite... Sí, no, no, pero una pregunta que usted me contesta, sí o no. Si yo desde hoy le digo que usted es payaso y gordito, ¿se ofende? No, no. ¿Por qué le digo payaso y gordito a Higuita? En serio. Si sabe que pasa... No es ofensa. Yo a San Filipo lo tengo que felicitar primero. ¿Por qué? Por la gran audacia y caradurismo que tiene. Porque después de los papeles que hizo últimamente, yo pensaba que hoy venía disfrazado de mujer. Para que nadie lo reconociera. Si es más, le puso la cara y hay que aplaudirlo al hombre. Hay que aplaudirlo. Porque vamos a hacer... Voy a decir unas cosas claras y concretas. Eso que usted dijo lo dejamos para el final. Vamos a hacer unas cosas muy serias. Pienso, mi estimado San Filipo, que tanto usted como la mayoría de los periodistas deportivos de este país influyeron para que River fuese eliminado de la Copa. Eliminado de la Copa. Y voy a explicar por qué. Durante toda la semana, crearon un clima triunfalista. Que River ganaba por tres o cuatro goles de diferencia al equipo colombiano. Que inclusive se hizo carne en los jugadores. Ya que Hernán Díaz, un minuto antes de comenzar... Y hacemos dos goles de entrada. Exactamente. Un minuto antes de comenzar el partido, como dijo Gavini. Hacemos dos goles de entrada y lo tenemos terminado este pleito. ¿Cuál era el único fundamento que yo escuché a todos los periodistas? Que el equipo colombiano era flojito y no tenía definición. Y que hacía frío. Exactamente. Pero nadie se le ocurrió analizar a este River actual. Que es una vulgar caja de Pandora. Nadie sabe lo que puede pasar. Y tiene mala memoria la gente. ¿Por qué no se llama caja de Pandora? Perdón, perdón. Porque cuando se saca una cosa... Perdón, perdón. Siga. Tiene Pandora. No vino a eso el señor. Un asesor mío. Muy bien, muy bien. Un asesor. Está hablando seriamente el hombre, déjenlo hablar. No vino a que le tomen ningún examen. Un asesor mío. Sigue hablando muy bien. ¿Qué le dijo Pandora? Entonces, a nadie se le ocurrió analizar a este River play. Y tiene la gente mala memoria. ¿Usted lo ha analizado? Tiene mala memoria porque no recuerda los dos partidos frente a Vélez Arfi. El Estadio Monumental empatan porque la Diosa Fortuna quiso cuando tenían que haber perdido por lo menos por tres goles de diferencia. Van a la revancha y River resigna, después de muchos años, su filosofía futbolística. Va a trabar y a ensuciar el partido para tratar de ir a los penales a ver si la suerte lo ayudó y realmente la suerte lo ayudó. Y el partido de ayer está clarito. River intentó los primeros quince minutos avasallar al equipo colombiano y la primera oportunidad de gol del partido, ¿quién la tuvo? Los colombianos. Exactamente un mano a mano con Burgo. Y recién a los veinte minutos, a los veinte minutos fue exigido Higuita ante un tiro libre de Gallardo desde fuera del área. Y lo mejor de River... Y lo mejor de River fueron los quince minutos finales, cuando Ortega patea la pelota pega del travesaño. La toma Mato, que fue la mejor figura de River, y el poste se la devuelve. Ahí fueron los mejores quince minutos de River. Primer tiempo finalizado. Abre usted.